¿Qué será de mí? Ya tengo miedo de pensar lo que será Voy a vivir sin consuelo si me regalas esta horrible soledad Lluvia de estrellas en sueños ligeros Paseos nocturnos, versos del laberno No hallo salida entre esta pinche vida De tanto fumar y hablar me quedo sin saliva Y mi reflejo me dice que estoy mal Fumar, volar, viajar Las tres palabras que se quedan en la cabeza Y yo sigo actuando como si no me interesa Me salgo a la calle buscando la feria Sea buena o sea mala quiero salir de miseria Pero no de miseria, de dinero ni poder Miseria de mí es donde yo poder vender Y así quedarme dormido eternamente Tengo pesadillas pesadas constantemente La dama de negro viene a invitarme a un paseo Quiere que me quede dormido viene con morfeo Yo siempre la miro feo porque pa' eso no soy apto De tanta madre inhalada creo que yo ya me capto Señor de saco se acercaba muy sonriente Con un sombrero en mano me desea constantemente Algunas cosas que no quería escuchar Entre tinieblas y recitando falsedad Fumándome un pinche toque porque ahí no importa placa Y un poco más lejitos me observaba la calaca La neta no pude ocultar pinche nerviosismo Sabiendo que si la cagaba me iba pa' el abismo En eso escuché un susurro y miré unas alas Era un ángel que en el infierno chambeaba Pasaban los minutos se acababa la canción Y fue cuando comprendí que hasta en el cielo hay traición Acabó mi tiempo sentí mi último aliento Sentí como mi alma desprendía de mi cuerpo En ese momento lleno de frialdad Recordé mi vida desde que tenía un año de edad Pasaban los segundos veía visualizaciones Temores y los encuentros de las emociones Pero emociones nulas porque yo las rechazaba Y en el intento de quedarme cartuchos quemaba Ya no hacía nada solo resignación En eso que se me acercaba otra vez aquel don Me decía que pendejo no te me paniquees El día que yo te quiera llevar yo te llevaré Esta madre nada más fue pa' que veas tus pecados Y veas lo que se espera un día si nos reencontramos Se dio la vuelta serio y me regresó milenio Yo me desperté y me di cuenta que todo era un sueño Aquí le sigo de loco fumando Me vale verga si un día nos reencontramos Seguiré rifando escupiendo un buen rap Hasta el día que la dama de negro venga a mi casa y me vuelva a invitar Ah! 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 ah!